¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me...? No, esto no, esto no, esto no está aquí. ¡Hola chavales! Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Aquí estamos en un nuevo vídeo cortito, 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 porque os traigo una cosita que me estáis pidiendo, que era un sorteo para variar, para los sorteos esos que tanto os gustan. Os traigo dos camisetas, ¿vale? Dos camisetas, estoy mirando un poco para aquí porque aquí me veo, ¿vale? Me veo, me veo, no sé si tú, me hago así. Dos camisetas de fútbol que os voy a sortear, ¿vale? Dos camisetas de la selección española del Mundial de Brasil, de infasto, recuerdo para todos, de Andrés Iniesta. Ahí lo tenéis, Andrés Iniesta con el número 6, negra. Bueno, aquí no se ve muy bien, os aprecia el fosforito, el fosforo estante, pero es muy chula la camiseta negra y fosforita, la que era su frente. La estrella de campeón del mundo y lo que más y más importante, este logo de aquí de campeón del mundo de 2010, que es lo que le da personalidad a la camiseta. Esta camiseta puede ser tuya, ¿vale? Puede ser tuya como anteriores que he sorteado. Ahí está, Andrés Iniesta número 6, ya sabéis, la talla, bueno, esta en concreto no es de XL, que es la talla L, pero que pone por aquí, es un poco más pequeño. Es la talla L, ¿vale? Ahí está. Y la siguiente es también de la selección española, es también que es la roja de ese mismo mundial. Aquí la tenéis, con el número 7 en concreto, también con la estrella, como lo veis ahí en el cudo, el parche de... Opa, ¿dónde está? Ahí está, que te pierdes, que te pierdes, papadria, ahí está. El parche de campeón del mundo del 2010, pero esta no trae nombre, ¿vale? El nombre de nombre trae el número 7 a secas, sin más, sin nombre. Y trae el parche, a diferencia de la otra, trae el parche del mundial de Brasil, ahí está. El de Brasil de 2014 y la otra manga, este también, que es el de Football for Hope, de FIFA, que también llevamos los jugadores de la selección. Vale, esta es una talla, vamos a ver... Igualmente una talla L, ya no son tallas XL, ¿vale? Son un poco más pequeñas para que también podáis tener la intención de poner otras, ¿no? Que es lo más importante. Pues bien, sorteo de esas dos camisetas, ya lo sabéis. Como siempre tenéis que comentar en este vídeo, poner participo, la quiero, la camiseta y tal. Y con un comentario ya participáis automáticamente. Pues si escribís 5, da igual, solo os va a contar un comentario, que es lo que no es lo que importa realmente. Tenéis el plazo hasta el sábado, ¿vale? Sábado voy a hacer un directillo, voy a intentar hacer un directo, si no puedo hacerlo, por lo que sea, os avisaré en mis redes sociales. Y el sábado a ver un directo de esos, así que hacemos rapidillos con el sorteo y dando los ganadores. Así que nada, dos camisetas para vosotros, como siempre estoy liberando mi armario de camisetas de fútbol. Dos camisetas de la selección española, una suplente y una titular, la roja y la negra, que pueden ser tuyas. Así que ya nada, ya lo sabéis, importante requisito, pues el suscriptor, ¿vale? Es un sorteo para suscriptores, muy importante, ¿vale? Muy importante ser suscriptor del canal, si no es suscriptor, no puedes participar. Así que, ya sabéis, un like, coméntalo para participar en el sorteo, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Eh, no, 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 no te vayas aún. Tengo saludos, llevo tiempo sin saludar a gente y tengo por aquí unos saludos aquí anotados. Me faltan algunos por saludar porque tenía una hojita con saludos y tal, pero la perdí, no sé qué he hecho con ella, que la he perdido. Y voy a mandar saludos, ¿vale? Voy a mandar saludos para Santiago2007, saludo para Agustín Chiménez, saludos para Jesús Frailecaro, saludos para NoeRP y saludos también para Handel92, ¿vale? También un saludo para el clan de Clash Royale de aquí, de este señor, de Papadri. Papadri tiene un clan de Clash Royale que se llama Papadri SubsYT, Subs de YouTube, Papadri SubsYT. Los voy a dejar por aquí abajo. Si queréis apuntaros al clan, ahí estaré, jugaré con vosotros en alguna partida, os donaré cartas, lo que vosotros queráis. Así que si jugáis a Clash Royale, podéis apuntaros a ese canal, o sea, a ese clan, perdón, a ese clan de Papadri, donde yo os atenderé gustosamente. Así que si quieres también saludos, aparte de participar en el sorteo, pon, salúdame, salúdame Papadri, salúdame. Entonces yo apunto y en próximos vídeos os mandaré saludos. Así que nada, venga, ahora sí. Chao, chao, chao.